Hace más de 20 años yo nací así. Nada era para nosotros. Todo nos costaba tanto sacrificio. Y no siempre resultaba. Ahora no soy un número. Soy Ana María y tengo derechos. Hoy, mi hijo y yo estamos protegidos. Hoy tenemos protección. Infórmate. Úsalas. Exígelas. Dorina presenta Novedad Irresistible. Una nueva dorina aereada con un sorprendente sabor en una edición limitada. Llegó Dorina Irresistible. Prueba antes que se termine. Dorina. Porque ellos crecen todos los días. Vamos Chile. El fútbol tiene pasta. Porque Luchetti se la juega con las pantuflas de Chile. Con cuatro envases de cualquier pasta Luchetti más 3.490 pesos. Canjealas en Blockbuster. Ponte las pantuflas de Bossellú. Bravo. González y de Pinto. Canjealas y a jugar. Luchetti. Pasta de mamá. Ponte las pantuflas de Bossellú. Ponte las pantuflas de Bossellú. Ponte las pantuflas de Bossellú.